¿Cómo están amigos de YouTube? Bienvenidos una vez más a este tu convenio nostálgico que hemos denominado el Yamal Bueno, como verán, nos quedó un poquito de berrita el capítulo anterior. Salud Caco Así que bueno Nico, una vez más, un día más, una casería más. ¿Qué tenés esta vez para de verme? Caco, no sabés, el otro día fui al club del trueque y bueno, cambié por dos panes rellenos esto. Mirá. A ver, ¿y qué tenés ahí? Mostrame qué tenés en tus manos esta vez. Tiny Toon. No, te creo. Tiny Toon, no, te creo. Esto no puede ser por dos panes rellenos. Bueno, uno era el chorizo de la pomarola. Como siempre, vengo aquí, le pegamos una berrita, con la berrita esta le damos una jugadita y después vemos qué pasa. Así que Caco, ¿por qué nos dejamos de preámbulos y nos ponemos a jugar este jueguito que es un juego que... ¿Sabés qué Caco? ¿Por qué mejor no lo dejamos a Emma, que acaba de llegar, que nos diga datos curiosos sobre este jueguito? Vamos al dossier, por favor. En esta ocasión nos encontramos con una de las postales más recurrentes del universo del Family Game. Estamos hablando de un trilínea original. Este en particular es uno de esos ejemplares que, a simple vista, no otorgan casi ningún tipo de satisfacción visual. No obstante, gozan de todas las características para cualificar como un cartucho hecho y derecho. Definiéndose atractivo como una belleza tan simple como efectiva. Si bien podemos conformarnos, digamos, con el hecho de habernos topado con un cartucho absolutamente típico, que incluso algunos tildarían de mediocre, en su mediocridad perfecta radica su belleza. Y sabido esto, se nos abren las puertas a nuevos detalles por apreciar, aunque en este caso no son gracia de los manufacturadores, sino de sombríos dueños pretéritos. Una arrugadita de label, la cual nos sugiere una colisión no deseada. Rayitas y rastros minúsculos de sustancias viscosas solo apreciables atrás de luz. Dos stickers con manchas difusas, que alguna vez supieron ser letras, muy probablemente con la data del almacén de fantasías donde fue adquirido. Un corte en diagonal en ambos tiene su aura de azul, a sugerirnos un intento de violación. Por último, encontrarnos con un sticker con precauciones de uso en perfectas condiciones es el detalle que ganaría el afecto de cualquier entusiasta sensible. En su interior nos encontramos con una plaqueta sólida, pues en acción con una combinación de integrados poco usual, bautizada muy acertadamente entre los entusiastas más responsables, como los hermanos Hanson, dotados de 83 patitas de poder que te harán gritar un Bob. Acompañados por una gotita de baquelita y una escurridiza lentejita 220, no necesitamos ser grandes eruditos en la materia para sospechar que estamos frente a uno de los mejores juegos del catálogo de la Family. Hola, soy David y les voy a mostrar el Tiny Toon para la Family Game. Sígueme. Bueno, la pantalla de inicio ya nos recibe con una ilustración que, dada su calidad, nos hace preguntarnos quién es el responsable de esto que va a venir. A continuación, y nos encontramos ni más ni menos que con buenas noticias. Estamos frente a un juego de la franquicia de Konami, entonces claramente esto va a ser un carnaval de sensaciones. Que si nos dimos el lujo y el tiempo de terminarnos a pensar esto, el juego ya nos dio cinematográficas para ponernos al tanto de lo que tenemos que hacer. Tenemos que rescatar a Popsie Pony de las garras de Max Montana, haciendo doble del juego esta vez de su nuevo machismo y respondiendo a los estándares del patriarcado. En la pantalla de inicio nos encontramos con una selección de personajes la cual está siendo patrocinada por uno de los personajes de los Tiny Toon. Esto será moneda corriente en el jueguito, donde por cada situación veremos personajes distintos de la serie. Algo que es muy elogiable y nos da la sensación de que estamos sumergidos en el mundo de la Warner Brothers. Si bien cuando elegimos un personaje no empezaremos el nivel con él, a lo largo de los niveles encontraremos una pelotita que nos hará transformarnos en ellos. Y nos vamos a tener que elegir adecuadamente porque cada nivel tiene un desafío y una aventura diferente para cada uno de estos personajes. Tal es como el nivel de agua en el que Plucky nos va a ser útil porque es el único personaje que puede nadar libremente. Dizzy con su remolino, el cual si bien es muy útil, hay que tener cuidado porque va a destruir diferentes cubitos a lo largo del juego los cuales a veces van a ser puertas ocultas o a veces van a ser plataformas flotantes. Y Peluso con su habilidad de trepar por las paredes. Hay un truquito para que cuando pasemos de nivel nos rap de Pato Bader que es una parodia del famoso personaje de la saga Star Wars y si lo derrotamos ganaremos tres vidas. Uno de los personajes secundarios que si bien nos va a dar problemas pero también nos va a dar una sensación de diversión interesante va a ser el viral en sus niveles en los cuales no solo no tenemos que lidiar con situaciones violentas como hacernos daño el uno al otro, sino que simplemente se trata de jugar a la mancha. Luego de una odisea impecable en la que pasaremos por desiertos, vercos piratas e incluso locolandia, si logramos derrotar a Max Montana nos recibirán con esta cinematográfica en la que podemos ver a Buster Bonnie corrompiendo por atrás a Max Montana logrando su cometido de salvar a Bubsy y con esta cara de post polvo le da la orden a sus amigos de volverse locos. Por esta odisea de sensaciones que nos provocó el juego, yo le voy a dar una calificación de M de maravilloso. Bueno, esto fue el Tiny Toon para Family Game y espero que les haya gustado. Chau. ¿Sabés que yo me canso de jugar este jueguito, Chau? Pasan los años, pasa la vida y este juego sigue estando presente, las videotecas siguen cambiando, sufrimos aquel fatídico atraco y volvió a nuestras manos esta, yo te diría, pieza indispensable en cualquier videoteca de cualquier coleccionista de Family Game. ¿Cuántos obstaculos le da? Es un excelente juego, pero como ya dijimos anteriormente, tenemos mucha tela para cortar, a este juego le vamos a dar 4 merecidos Takus. Sabés que yo también pienso 4 Takus, porque es un juego perfecto, tampoco es muy ambicioso y lo que perjudica este jueguito es que es muy común y hace que parezca peor juego de lo que es. Entonces yo también le doy 4 Takus. Así que ya que no hay nada más que hacer, yo me tomo el palo, Chau. ¿Te parece? Buenísimo, yo me voy a poner agua para los videos. Así que chicos, nos vemos la próxima. Nos vemos. ¡Gracias! ¡Gracias!